Jesús, el último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, gritó, Si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá el que cree en mí. Como dice la escritura de su seno, correrán ríos de agua viva. El que tenga sed en esta noche, que vaya para el Señor. Pero al Señor con sinceridad, dejemos la superstición, y también pongamos a María como modelo de vida cristiana, hermano y hermana. María es la mujer que nos lleva al Señor. María es la mujer que nos une a Jesucristo. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, tiene que pasar por las manos de María. Y que sed de la Virgen María, sed de la Virgen María, hermano y hermana, es decidirte por querer vivir una vida de santidad. Yo tuve el honor de predicar el año pasado, en la Basílica de Higüey, justamente en la fiesta de la Altagracia, el 21 de enero, ante miles de peregrinos allí afuera. Y había gente de todo el país, haciendo fila para pasar por el cuadro. Pero también había gente que tocaban palos. Y había gente que pasaba con un pañuelo en la cabeza de colores. Y hasta uno pasó con un par de palomas en las manos, palomas blancas. Desgraciadamente hay gente que utiliza la devoción de la Virgen como algo supersticioso. Por eso, sed de la Virgen, hermano y hermana, es que usted se decida hoy a querer vivir una vida de santidad. Y usted puede llegar a la santidad, porque la Iglesia Católica es una fábrica de crear santos. Pero para llegar a la santidad, tenemos que ser transformados por el Señor. Porque si estamos en la carne, todavía no podemos llegar a Dios. Por eso, en esta noche, le pedimos al Señor que transforme, que cambie nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a callar los gritos del sorredor de la carne. El Espíritu Santo viene a transformar tu corazón. Para que tú seas imagen de Jesucristo, dentro del seno de la Virgen María. Bendito sea el Señor. Amén. Un aplauso a la Virgen María, hermano y hermana.